La meditación y a través de la meditación no es un hacer, en sí es una realización del ser, no hay tiempo para ser, es simplemente comprensión de que eres y por eso en este momento algunas técnicas están bien, están eventualmente, cada técnica tiene su forma de ser. Como una balsa dice el budismo, el Buda y tiene la imagen de la analogía o una historia de una balsa que cruza ese río y usas la balsa para cruzar el río, cuando has cruzado el río tomas en sí la balsa y la llevas contigo. Entonces la balsa es una técnica o la enseñanza que puede llevarte allí tal vez, pero una vez que estás allí te das cuenta que no necesitas ninguna técnica a partir de que la meditación ha trascendido o trasciende a ti mismo sin ninguna técnica. Y te contactas, llamas a esto meditación porque nuevamente amo la meditación, pero hay otra posibilidad y es en sí cualquier momento dado en tu vida e invitarte a estar en conciencia. Tu vida está en una dimensión para ver la posibilidad de despertar simplemente dando cuenta que este es el momento de tu conciencia. De la conciencia de la realización, del ser y eso en sí a medida que uno puede sentir y profundiza nuevamente el momento y la hora en nuestro interior es atemporal. Se convierte en ti como una identidad que no va a ser lo de la personalidad, lograr que haya pasado futuro. Eso está bien, bueno, está descartado porque uno lo manipula eso, lo manipula y lo sostienes, pero lo manejas con tu vida consciente. Esto en realidad podría mejorar cuando te arraigas en sí en la conciencia y la conciencia incondicionada. Por eso es lo que en sí entonces te arraigas en la dimensión vertical y tomas en sí la dimensión vertical a la horizontal. Entonces trasciendes, fluye tu vida, las dos en este caso totalmente son libres de desafíos. Son desafíos, por eso continúas con los desafíos y solo te lleva más profundo en el lugar de lo que haces. Inconsciente de lo que estás haciendo a menudo con muchas cosas. Por ejemplo, por lo que sé, hay una palabra antigua que se llama autorrealización y puedes usar esa expresión que es que en sí que eres más allá de la personalidad. Y luego eso trasciende lo que llama Jesús cuando hay una parábola que cuenta sobre un hombre que construye una casa que está construida sobre arena. Y cuando vienen las tormentas y las inundaciones, la casa en sí es arrastrada. Y luego hay otro hombre que antes de construir cava profundo, y es decir, en esto cava significa encontrar la roca que está ahí abajo. Y entonces llega a lo que ha encontrado profundamente. Y esos cimientos que construye en la casa, la roca, vienen las inundaciones, vienen las lluvias, vienen las tormentas y la casa no es arrastrada. Se mantiene en pie. Esta es una analogía sobre los estados de tu conciencia, el estado profundo de conexión con tu ser. La forma vertical, él es estar en ese estado o horizontal, como lo vivas, eso se convierte en sí en un sufrimiento. Para usar el término del Buda, sufrimiento frustrante. Y luego puedes resentir todo esto. En sí, todo esto que ahora llamamos tu misión, es invitarte a tu vida, a lo que a lo largo del día en sí, no pierdas ninguna oportunidad. Sigues realizando tus actividades normales. Pero en este caso, permítete tomar conciencia de la vida, de la dimensión vertical, tanto como sea posible. Aparece al principio una corriente en ti que te dice, sigue, que no quiero, que haya un ego en sí, en tu cabeza, que te dirá, en todo momento no es el momento de estar presente, tienes otras cosas que hacer, mi vida, mi plato no está presente, no está completo. Bueno, no hables de esto, mira, con lo que estoy lidiando. Aquí, acá tienes que hablar de algo que sea espiritual. Solo espiritual, cuando lo sea, cuando haya resuelto lo que tienes que resolver, lo voy a hacer. Encontraré un lugar agradable en el centro de un lugar donde me puedo hacer un retiro. Filmaré pronto, por supuesto, que la vida no deja desafiarte aquí. La vida desafía e intercala tu vida, con lo que en estos breves momentos, inicialmente, breves momentos de que tu amplitud en sí está en tu ser, en la respiración consciente, digamos algo que estás en tu conexión, en tu computadora, y la computadora respira, respirás, mirás lejos a la pantalla, volvés a mirar, haces tu espacio, una planta, buscas algo natural, cerrás los ojos. Si cierras los ojos, tu pantalla seguirá ahí, pero seguirás viendo la pantalla de la computadora. Entonces, no. Horrible. Así que, mirás una planta, respira, una pulsación consciente. Se ha abierto un espacio durante esa respiración, ese tiempo. Si sientes eso y lo mides en el tiempo, serían como unos 10 segundos, lo que sea. Pero esto es suficiente para conectar con la conciencia espaciosa que experimenta repentinamente. Y es posible tomar una segunda respiración. Respira conscientemente, sigue la respiración con tu atención, y tal vez una tercera, aunque tu mente dice, no tengo tiempo para esto, tengo que resolver otra cosa. Un minuto, espera, espera. No creo que mi pensamiento venga y diga, tengo que lidiar con esto primero. No tengo que hacer esto primero, no. No, no, no. Tengo que hacer otras cosas. Parábolas en los evangelios donde está invitando a una fiesta de bodas. Me invitan a un banquete de bodas y todos dicen, déjenme hacer esto primero. Necesito vender mi ganado. No odio esto. Déjenme hacer esto primero. Siempre hay algo que tú creas y dices que no. No, ahora vienen a hacerlo. No hay nada o nadie que no tenga un minuto para estar pendiente de tu ser, de tu respiración. A menos que digas, estoy en una emergencia, tengo que llegar al hospital. Bien. Súbete a tu auto o tu carro y cada vez que te recomiendo cerrar la puerta, respira. Respira. Quédate solo un momento de enamplitud. Que sugiero un minuto, un minuto. No lo midas simplemente, oh, sí, sí, un minuto, estoy. Cuando en sí tienes que internamente estar conectado para buscar ese final. No. Bueno, tienes que estar allí. En cualquier momento estás esperando que algo esté presente. Utilízalo. Si no puedes simplemente estar presente, esta habilidad te puede surgir mucho más tarde y decidís, como decirlo, no es la palabra correcta, pero simplemente estar libre de pensar. Consciente, pero llegué un poco más tarde simplemente, pero es la capacidad de tener ese espacio en sí, en tu interior. Alguien me preguntó hace algunos años, ¿cuál es tu mayor logro? Y en la vida dije, bueno, mi mayor logro es en sí, no pienso cuando no tengo que pensar o no lo hago. Quiero pensar, pero no lo necesito porque ese es mi mayor logro. Pero en realidad no es un logro. No me conseguiría, no me conseguiría, conseguiría de esa forma. Trabajo, estoy solicitando un trabajo en mi acción, como se llama, bueno, en mi currículum. Y puede estar libre de pensamientos. Pensar, así que no, no es un logro nuevamente, sería una mala percepción, debería llamarlo un logro. Porque ese descubrimiento está en la comprensión de la dimensión de la conciencia. Ya ha estado, está siempre en tu interior, en tu sentido, lo logré, lo logré. No, no, ya lo tienes. Simplemente tomaste conciencia del ser, lo cual es hacer. Suena como hacer cuando hablas de ello, te vuelves consciente de ser. No un logro puede ser en la esencia de quien eres. Saber la esencia de quien eres no es un logro, es una experiencia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.